¿Cómo las instituciones públicas pueden ofrecer, pueden generar mejores canales de participación para la ciudadanía? Es a que tratemos de hacernos algunas preguntas juntos. ¿De qué es lo que está pasando en este escenario? Y se los pregunto a ustedes porque son empresarios, gente de medios, emprendedores, innovadores y seguramente entre todos vamos a poder pensar en cosas interesantes respecto a estas problemáticas. Una cosa importante para poner en el trasfondo es que estamos en la era de los datos interconectados. Y quería traerles acá este cuadro que de hecho es parte de un libro que va a aparecer a fin de año en Estados Unidos con uno de los personajes que más sabe este tema de los grandes datos, que se llama Joel Gurin. Y bueno, lo pueden mirar que él habla de cómo se conecta todo este tema al Big Data, con el Open Data, con el Open Gov. Y yo estoy por acá. O sea, lo que a mí me interesa está en esta área del conocimiento. Cómo el gobierno se abre. Pero no solamente cómo se abre y transparenta sus datos, sino el tema de la participación y la colaboración es realmente lo que quiero tratar de entender. Y que también pensemos juntos. Entonces, para repasar qué es lo que hablamos cuando hablamos de un gobierno abierto, se entiende, hay varias definiciones, pero principalmente lo importante es que tenemos estos tres conceptos que son la transparencia, cómo el gobierno transparenta su información, también la participación y la colaboración. Y todo esto impulsado en el marco de la innovación y la tecnología. O sea, todo esto resulta ser mucho mejor y más efectivo cuando desarrollamos procesos o proyectos que tienen que ver con innovación y lo potenciamos con la tecnología. ¿Qué pregunta nos trae esto? Entonces tenemos dos cosas que de alguna forma están al mismo tiempo, pero parecen contrapuestas o no sé si se retroalimentan, pero que son, por un lado, esta cosa de cómo buscamos iniciativas desde las instituciones públicas que nos permitan esta mayor participación y compromiso ciudadano, o lo que en inglés llaman el citizen engagement. Y por el otro lado, que ya me adelantó el trabajo la Sole explicando todo el tema de los movimientos ciudadanos que se dan en el mundo, que reaccionan frente a conflictos que los afectan, que afectan la equidad de cómo viven las personas. Por ejemplo, lo que sucede con, lo que sucede con, estoy tratando de ver cómo ven el tiempo, yo voy bastante bien. Lo que sucede, por ejemplo, con lo que sucedió aquí con los estudiantes, por una mejor educación gratuita y de calidad, lo que pasa en otros lugares del mundo con temas políticos, ideológicos, culturales y tantos otros temas. Entonces, para mí, la gran pregunta que surge aquí es, bueno, cómo convertir esa acción ciudadana que hemos visto en todos estos movimientos, en la primavera árabe, en Occupy Wall Street, acá con los estudiantes, los indignados en España, esa acción que se produce, cómo la convertimos en participación, compromiso y colaboración. Entonces, volvemos al 2011, que bueno, Solé, como ya decía, habló un poco de esto. Y ese año incluso, que fue todo este año en que surgieron todos estos movimientos, fue llamado el año del manifestante, o decían que el manifestante es el personaje del año, según la revista Time. Y de hecho, la revista Time destacó a Camila Vallejo, dentro de los personajes más destacados. Entonces, muchos investigadores y personas interesadas en este ámbito comenzaron a preguntarse, ¿cuál es el rol que juega Internet? Que la Solé decía, bueno, no es exactamente que Twitter o Facebook generen una revolución. Entonces, bueno, ¿cuál es el rol de Internet en que se presenten o se amplíen estos movimientos ciudadanos, esas revoluciones, esas transformaciones políticas contemporáneas? Aquí, uno de mis autores favoritos es Manuel Castells, que es un sociólogo, filósofo de la comunicación, que ha escrito grandes tratados, y escribió un reciente libro que lo presentó hace algunos meses en la Universidad de Nueva York, que de hecho se llama Redes de Indignación y Esperanza. Ese es el título en español del libro. Y plantea, hace todo un análisis sobre cómo surgen estos movimientos y cuál es su relación con los temas de Internet. Y les traje precisamente dos frases que dijo cuando presentó su libro, que es de esto de que lo digital ofrece un espacio fértil para que estos movimientos ocurran, para que sucedan. Pero también, muy interesante, es que permite a los movimientos sociales el uso de esta emoción. A mí siempre me ha gustado mucho el tema de la emoción y el valor en lo digital, que creo que son dos elementos muy importantes. Entonces, en el fondo, el uso de esta emoción, que él dice que son dos cosas, o indignación o esperanza. O me estoy rebelando contra algo o quiero que suceda alguna cosa. Entonces, que lo digital permite, o sea, las redes sociales y todas estas nuevas tecnologías, permiten que esta emoción se refleje en el mundo real. Hay otros autores que me encantan que hablan de que las redes sociales permiten coreografiar la acción colectiva. Y bueno, ¿por qué? Porque son el medio más rápido, contundente, permiten viralizar contenido, permiten que yo interactúe, que genere contenidos con otros en forma conjunta. Y por eso para los movimientos son tan importantes para movilizarse, coordinarse, debatir temas. Entonces, así como Castells es considerado un optimista, porque cree en el fondo el poder de las redes sociales para realmente generar cambios transformadores, yo les quiero presentar también a otros optimistas, que son, de hecho, criticados, como, ¿por qué somos tan optimistas? ¿Por qué creemos que las redes sociales y las tecnologías lo van a cambiar todo? El de arriba, profesor mío de la universidad, Clay Shirky, un gran pensador de las transformaciones sociales que se producen con internet. Este es Tim O'Reilly, quien creó el concepto Web 2.0. Unos optimistas terribles. Si no les gusta el optimismo, si lo que quieren es deprimirse y pensar que todo va a estar mal, no los lean, no los sigan. Si quieren realmente deprimirse más todavía y pensar lo terrible que es todo lo que estamos viviendo y que en realidad es más malo que bueno, estos son sus dos autores de cabecera. Morozov y Malcolm Gladwell. Lo que dicen los optimistas versus los pesimistas, los optimistas dicen que esto va a ser todo increíble, que las redes sociales y la tecnología van a fortalecer la libertad, mayor democracia, también van a fortalecer la esfera pública. Y los escépticos lo que dicen es que en realidad los lazos son débiles, que lo que se genera es un flojerismo digital. Esto de que porque apoyamos la causa de las ballenas poniéndole me gusta en Facebook, va a estar todo mejor, vamos a vivir un mundo mejor y que en realidad no es así. O bien que la gente se compromete a través, coordinándose a través de redes sociales, pero lo que sucede es que el impacto real en políticas, en cambios políticos, es muy bajo y los riesgos para las personas son muy, muy altos. De hecho, bueno, acabamos de ver lo que ha pasado en las últimas semanas en Egipto, donde lamentablemente han muerto cientos de manifestantes. Entonces, yo sí tengo mis cuestionamientos, como la privacidad, la seguridad, la fragmentación de la información, la libertad de expresión. ¿Qué es lo que pasa con la alfabetización digital? Con lo que decía Rafael sobre las distintas oportunidades para distintas personas que tienen distinto nivel de acceso. Pero bueno, sí soy una positivista, una optimista, tengo que reconocerlo. Yo sí creo que las redes sociales y la tecnología pueden ayudarnos a tener un mundo mejor, un mundo de más oportunidades, donde todos tengamos mejores instituciones públicas también, como ciudadanos. Y ahí creo que el valor y la emoción son elementos muy importantes. El valor que, como decíamos, está tan... O sea, la innovación, ya que estamos en el Congreso de Innovación, es un canal que nos permite llegar a generar valor público. Y la emoción, sobre cómo tomamos esta emoción de la calle que se está produciendo allá afuera, de la gente que quiere cambiar las cosas y las traemos a las instituciones públicas. ¿Cierto? Que era la pregunta que nos hacíamos en un principio. Y buscando respuesta a esta pregunta, me encontré con esta mujer, que se llama Beth Novak, que ella es la autora de un libro que se llama Wiki Government, se lo recomiendo porque es súper interesante y entretenido. Pero no solamente eso, sino que ella escribió todo el plan de gobierno abierto de Estados Unidos. El primer plan de gobierno abierto del año 2008 para la primera administración de Obama. Bueno, ahora es una consultora a nivel internacional. Es muy inspiradora y muy entretenida a escuchar. Y la bajada del libro es muy parecida a la pregunta que nos estábamos haciendo. ¿Cómo la tecnología permite tener mejores gobiernos, fortalecer la democracia y empoderar a los ciudadanos? Para responder a esta pregunta, la Universidad de Nueva York fundó una institución con la cual estoy colaborando, que se llama GovLab, que es un laboratorio de innovación en gobierno, para tratar de entender cómo tener un mejor gobierno a partir de la tecnología y la innovación y también fortalecer el rol de los ciudadanos. Lo que dice el GovLab, lo que asegura, es que lo que tenemos que hacer es tener instituciones que trabajen de forma más colaborativa. Porque las respuestas, lo que queremos encontrar, la mayoría de las veces está afuera de los bordes. Puede ser una institución pública, también una empresa. O sea, lo que dice Beth Novak es, muchas veces la inteligencia, que de hecho lo escribió, aparece como palabras de Obama en el discurso cuando lanza el plan de gobierno abierto. Dice que la mayoría de las inteligencias no está en los bordes de mi organización. Está allá afuera, en alguna parte. Y yo, si abro, si hago llamados a colaborar de forma conjunta, tal vez pueda encontrar eso. Pero necesito realmente generar algún proyecto que tenga que ver con abrirme. ¿Para qué y por qué? Bueno, para resolver problemas de forma más rápida y exitosa. Si busco esa inteligencia que está afuera, esa inteligencia colectiva, seguramente voy a poder hacer cosas mucho más interesantes. Y también porque mayor participación y colaboración de parte de la ciudadanía con las instituciones públicas permite más legitimidad. Pero hay gente que tiene miedo. Dice, no, vamos a ser capaces de hacer todas estas cosas tan novedosas. Ya existe una cultura organizacional. Esto en realidad, tenemos ya un liderazgo que es vertical. Decisiones que en realidad se toman a puertas cerradas. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? ¿Cómo vamos a motivar a la gente? Y bueno, lo que tenemos que hacer frente a todos estos miedos es realmente ponernos a hacer cosas. Construir soluciones experimentales que nos permitan trabajar de forma colaborativa y en red. ¿Cómo hacerlo? Bueno, preguntando, haciéndonos preguntas y respuestas con respecto a estos cinco aspectos. El primero es cómo identificamos aquellos problemas que queremos solucionar llamando a la colaboración abierta. y dónde encontramos la experticia necesaria. La experticia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir una cierta problemática y vamos a pedirle ayuda a todo el mundo, solamente a un grupo de expertos, solamente a un área determinada. Y aquí, bueno, precisamente, Rafael, yo quería destacar cuando hablábamos de dónde encontrar esas problemáticas. Yo, de hecho, quería destacar Chile sin papeleo. Porque, en el fondo, ¿cómo sabemos qué cosa quiere la ciudadanía, qué trámites quiere hacer solamente de forma online? Y también, cuando hablamos de identificar la experticia externa, ¿cómo yo me aseguro de que esa experticia es buena? Bueno, lo que me gusta es LinkedIn. Entonces, ahí eché mano a Oliver. Y me metí al LinkedIn de Oliver. Bueno, lo respaldé que sabe de todo. Puse que sabe de todo. Y, bueno, ahora yo sé también que mucha otra gente dice que Oliver es experto en emprendimiento, en estrategia de negocio, en telecomunicaciones y en dispositivos móviles. Así que, la próxima vez que cambie mi teléfono, seguramente le voy a pedir consejo a él. Lo otro importante, lo segundo, es motivar. ¿Cómo motivo? ¿Género concursos, premios, con recursos? ¿O lo hago así como más en la dinámica de los juegos? ¿Cómo voy a hacer esto? Un ejemplo interesante para mirar es challenge.gov, que es un portal del gobierno de Estados Unidos, donde específicamente el gobierno determina ciertos desafíos que tiene. La gente participa generando soluciones, propuestas, y hay premios u otro tipo de incentivos. Otra, la tercera parte es preparar la integración. O sea, ¿cómo yo preparo mi organización para aceptar esta inteligencia que viene desde afuera, desde el mundo ciudadano, desde el mundo privado? No solamente transformando mi oficina de una cosa anticuada, algo más estilo Google, sino que realmente preparando todos esos procesos. No solamente llamar a la gente a participar, sino tener muy diseñado y definido qué es lo que va a pasar dentro de la organización. Definir los retos y barreras es el cuarto elemento importante. ¿Cómo nos preguntamos con qué limitaciones culturales y legislativas nos vamos a encontrar para implementar todo esto? Y finalmente, tenemos que medir el impacto de estas nuevas formas de hacer las cosas. Por ejemplo, si decidimos transparentar datos para que los ciudadanos o los privados puedan hacer algo con ellos, puedan participar, colaborar con su inteligencia, con esas ideas, con esa pasión que están fuera de los límites de la organización, ¿qué pasa si yo hago proyectos muy similares en dos organizaciones? En una de ellas, en la primera, solamente pongo los datos y doy por hecho que la gente los va a poder encontrar y van a poder hacer cosas interesantes. Y en la otra, los presento de una forma entretenida, lúdica, con posibilidades de interacción. Y además de eso, digo, quiero que respondan a este y este otro desafío. Si medimos científicamente qué es lo que pasa con distintas formas de presentar los datos, de llamar a la participación, vamos a poder realmente entender qué cosas funcionan y qué cosas no. Porque finalmente lo que queremos entender es cómo llevamos esa misma fuerza, esa misma energía que se está generando en las calles, donde la gente reclama mayor equidad y mayor justicia para realmente fortalecer las instituciones y tener un mejor país. Muchas gracias.